y estamos ahora sí ya después de muchos este protocolo sanitario sí y la madre y estamos vamos a ver dónde nos toca en la grada principal en la grada principal en la previa de méxico correteando la cheve vamos a ver a checo pérez y así y hay de todo hay de todo y y y y y y y y y ¡Toma, está saliendo de la pista! La Faja Real Valor, y fue de Valvay Ya ponía de paso vuelta volada Y ahí viene Chepo casi, y todo el refuerzo vale ¡Va el Faja Real Valor! ¡Quieres mi puerta! ¡Va el Faja Real Valor! ¡Eh, Javito! ¡Va el Faja Real Valor! ¡Va el Faja Real Valor! ¡Ele Universidad! ¡Conta de China! ¡No dice Junior de Chile! ¡En la carne, y bueno, la vida vieja! ¡Segundo! ¡Atracito! Ahí va el seco, el seco Opa, seco pereza el segundo Hamilton el tercero, Ricardo el cuarto Así vamos, en la práctica uno Ahí le van a cambiar, no sé No, lo que haya que cambiarle El seco va volando Ahí el seco Pérez Se despistó tantito y ahorita ya están ahí arreglándole Todo lo que haya que arreglándole El seco Pérez va todavía El seco Pérez va todavía El seco está impaciendo Verstappen ya lo arreglaron y el seco todavía sigue El seco se están echando ¿Eh? ¿Qué será el seco ahora del seco? ¿Qué será el seco? ¿Qué será el seco? Jami de la primera, verstappen en segundos a Zunoda el tercero. ¿Quién quería ver a Zunoda? Férez, el séptico, va. Con el 13, el 11, el 14. Corrid, la tici y todos los demás. ¡Vale, cabrón! Ya le voy a cambiar las llantas. Llantas, este... Ahí está. El brazo por la calle. Tienes que... Vamos a ver. Viva bien atrás. Salva, cabrón. Ahí viene Checo, ahí viene Checo. Va a pasar por la recta en su segunda charla porque se le descompuso el carro. Muy bien. Este es el de... Ahí viene el Mercedes. Ahí viene el Mercedes. Ahí viene el Mercedes. Ahí viene Checo, ahí va Checo. Y su vuelta lanzada. Vamos a ver qué. Vamos a ver también el Mercedes. ¡Venga, papá! ¡Venga, papá! Tres segundos arriba. ¡Ay, cabrón! ¡Papá! ¡Mérez está ahí! ¡Hombre! décimo y la vuelta la marcha va a 16 minutos va a entrar otra vez ya le íbamos a reclamar que paso y por eso que podía sacar el cubo que le sacaba a su chasis ya, ya lo voy a guardar ahí va Checo en chica ahí va Checo en chica quinto, quinto Checo Pérez ya va volando otra vez ahí va Checo, sigue Checo va mejor y en quinto ahora vamos dando la vuelta porque no hace vuelta cronometrada todavía va en quinto lugar Checo Pérez que ha sido la más demandante un minuto 19 dos 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 y y y y y y y simulación de arranque y terminó ya la práctica libre checo quedó en quinto el cuarto lugar cuarto lugar este es el main gangsta club y cervecita y así súper cerquísima de poder estaría para y que en el arranque hay que venir luego a ver si podemos estar aquí güey en el arranque estaría perro de mal bueno más o menos porque te molesta mucho la la este sí la malla pero aquí estamos y vamos a ver sigamos conociendo el autódromo la grasa principal del hermano rodríguez el main gangsta club y así